Reported speech o en español estilo indirecto Bueno, vamos a decir, first thing first, the first thing you have to know is that is the same, the same, lo mismo in Spanish and in English So, the only reason for teachers to explain this is to justify the money they earn, ok, and that's the thing They can say, it's the same, ok, yeah, alright, no, they have to explain and say it's very difficult and, no, no, it's easy But they have to justify that English is a subject worth explaining Tienen que justificar que el inglés es una asignatura digna de ser explicada, cuando no lo es Tío, pon al niño a ver película de que tiene 3 años y punto Y ya te quitas una asignatura, te quitas inglés y en esas horas metes otras cosas Química, física, matemática y ya está Cocina, primeros auxilios, cosas que te sirvan Cocina, primeros auxilios, corte y confección ¿Qué pasa? Yo me quiero hacer mi traje de Spiderman y no puedo Si yo hubiera dado corte y confección, bueno, yo tenía un profe que nos enseñó a coser en clase En primaria Bueno Present simple El presente simple Pasar, past simple I am Happy He told me I was happy No, I know He told me he was happy ¿Vale? Aquí también puedes meter Eh Say ¿Vale? He said to me, pero el say lleva tú Y puedes poner un that That He was happy But It's not necessary So For the sake of simplicity You can say He told me he was happy Or you can say He told me that He was happy Ok Easy That's nothing you have to understand It's the same in Spanish and English Él me dijo que estaba feliz Lo mismo Pero Tienen que justificar su sueldo Si Esto es muy difícil Oh El reporte speech My God Yeah He told me that He was happy But that It's not necessary No It's not necessary Because Because No Why No, you can say because Because You don't have to say it It's not necessary I don't know why I'm not philologist I am I am No I can't Write That In brackets In brackets In brackets Brackets Yeah Past simple No No Now Present continues I am Ready Writing A book I can say I can I'm going to 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 use Different verbs I can say He answered El contesto Si yo le pregunto What are you doing? Y el dice I'm reading a book He answered That No hace falta He said He was Reading A book From Present Continuous From To Past Continuous Present Perfect Simple I Have Bought A New Car Yo he comprado un coche nuevo He told me Oh cuidado The present perfect A past perfect Siempre te vas para atrás Un tiempo He had bought The present perfect Past perfect He had bought A new car And in Spanish It's the same Yo he comprado un coche nuevo ¿Qué? I am reading a book Sería Presente continuo Presente continuo Pasado continuo Presente perfecto Pasado perfecto Igual que en español Yo he comprado un coche nuevo Él me dijo Que él había comprado un coche nuevo Easy 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 Presente perfecto continuo Presente perfecto continuo I have been Wedding A book Yo he estado leyendo un libro He told me He had been Pasado perfecto continuo Wedding A book Ok ¿Ok? Uno sería Presente perfecto continuo Presente perfecto continuo Y este es pasado perfecto continuo Presente have es presente Perfecto being Continuo ING Él me dijo que se había estado leyendo un libro Past simple Past simple I Lost My Book Yesterday 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 All my troubles seem so far away En español En español sería Yo perdí mi libro ayer En español En estilo indirecto Sería Él me dijo Que él había perdido su libro El día anterior Eso es pasado normal Si Esto es pasado simple Y eso se pasa Ha pasado perfecto Mmm Ya Él me dijo Que él He had Lost Ojo cuidado My Pasa His Book Depende si es él o ella His Book Y Yesterday Es ayer En indirecto es El día antes The day before The day before The day before I Cambridge Tiembla Cambridge Está temblando ahora mismo Perdón Cambridge Las clases gratis No me jodas Esto es gratis Y con alguien que sabe español Porque los profes de allí son ingleses No saben español No tienen ni idea De que es igual en inglés Que en español Ellos explican como es en inglés Ah, yo es que soy inglés Yo pronuncio muy bien porque soy inglés Pero ya está Bass continues She was Having A bath He told me Ella estaba tomando un baño Toma ya Toma ya De pasado simple A pasado perfecto Más pasado Los dos continuos Otro Past perfect simple No cambia She had Lost Her kiss Ella había perdido sus llaves Él me dijo Que él había perdido sus llaves Ella había perdido sus llaves Ya no hay más pasado No se puede pasar más hacia atrás Past perfecto Past perfecto Continuo No cambia She had Been Playing Football He told me That She had been playing football Y aquí vamos a parar Y ahora vamos a ver los otros tiempos Los tiempos Los tiempos Los tiempos Los tiempos Los tiempos